Bueno, yo no lo he perdido, no puedo aportar un poco, ¿no? Sí, la verdad, bueno, triste, triste porque una remontada bárbara, una gran actitud nos pusimos en el último cuarto, los chicos se desenvolvieron muy bien, todos estaban en la expectativa de cómo iba a salir el partido, pero nosotros teníamos confianza en nosotros y bueno, nos faltó muy poco, sobre el final tuvimos la oportunidad, así que a seguir entrenando que yo creo que nos va a ir mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Y capaz, no, poca experiencia, capaz el segundo cuarto se nos fueron un poquito y cerramos mucho mejor el partido, yo creería que ajustar un poco, no perder tantas pelotas, perdimos muchas ahí en primera línea y que fueron goles fáciles para ellos, así que yo creo que hay que ajustar un poquito ahí y nos va a ir bastante bien. ¿Hay material? Sí, los chicos son muy buenos, la verdad, cada uno tiene cualidades distintas y yo tengo mucha confianza y el club también y queremos jugar con los nuestros, así que apoyo a la decisión del club y tenemos un muy buen técnico, así que a meterle para adelante. Muchas gracias. Gracias a vos.